Hola de nuevo, estoy ahora desde Espacio Teatro que queda ubicado en Mercedes 865 porque aquí se va a reestrenar la obra de los héroes que no aterrizan en las Islas de los Cuentos que es una obra que ha ganado varios premios, es escrita por Pilar Ruiz, dirigida por Juan Ignacio Vázquez y voy a estar hablando con Bernardo Scorzo que es actor y que es uno de los personajes de esta obra Bernardo tiene ya un poco de experiencia, es muy jovencito pero tiene experiencia y bueno nos va a contar un poquito de qué se trata. Bernardo, ¿cómo estás? Hola Morey, muchas gracias. Bien, bien emocionados por el estreno, el reestreno en un nuevo espacio, Espacio Teatro que para el ciclón, la compañía ciclón teatro es la verdad un honor estar acá en un teatro tan grande que tiene varios años dentro del medio teatral y muy ansioso la verdad, es como reestrenar yo es la primera vez que reestré una obra pero es como si fuera la verdad como si fuera el reestreno yo estamos armando todo siempre como con mucha presión atrás para llegar bien al sábado y feliz, no sé, es como volver a pararme sobre las tablas siempre me emociona mucho, me conmueve y creo que ya me emocioné. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ojalá a toda la gente que actúa le pase lo mismo que a vos. Contame un poco de qué se trata, lo que puedas decir de la obra. Bueno, la obra trata sobre un joven que es profesor de literatura en Argentina en 1982 y lo mandan a la guerra, como la gran mayoría de los jóvenes que fueron en esa época fueron obligados a la guerra Argentina estaba en dictadura en ese momento y bueno, durante la guerra llega la información de que él muere y después él regresa y se reencuentra con su novia Cecilia y la obra trata sobre ese reencuentro, ese momento en el que Julio que todo el mundo ya lo había duelado, ya todos los daban por muerto vuelve, se reencuentra con su pareja y tratan de como volver a lo que eran antes y qué pasa en ese reencuentro de estas dos personas donde una vivió una situación traumática como es una guerra y la otra vivió la situación también traumática de duelar a su novio y bueno, ella también es música, tienen un grupo de música juntos entonces son los dos artistas y la obra es como que habla de la guerra, digamos habla de lo que pasó en la guerra en las Malvinas como que tiene mucha denuncia de lo que pasó en ese momento de toda la gran mentira de los medios que decían que Argentina iba ganando y en verdad no, de la situación de los soldados que están en una situación de desnutrición con unas condiciones terribles pero a la vez se combina eso con la poesía de dos personas que se reencuentran y quieren volver a amarse pero que sienten que no pueden, que son otros y bueno, ese momento nomás, la obra dura 50 minutos pero es muy fuerte, o sea, ese momento de ese reencuentro genera mucha emoción en ellos y emociones que no pueden controlar, la verdad Qué lindo, qué lindo que puedan combinar esas dos cosas un poco de conciencia sobre determinado momento de la historia y también una historia de amor que le pueda llegar a la gente que les esté mirando contame qué se siente para vos esto de haber ganado tantos premios esta obra que viene pisando bastante fuerte por eso mismo tres Florencio Sánchez en distintas áreas, digamos qué se siente para vos? La verdad, primero fue una gran sorpresa nosotros sentíamos que la obra le gustaba a la gente por lo que nos decían en el boca a boca, la salida que es una de las cosas más lindas que tiene el teatro con esa evolución con el público pero nunca nos pensamos que nos podían llegar a nominar porque, como te digo, la compañía Ciclonteatro tiene muy poco tiempo somos una compañía emergente, cuatro años recién y ya llegar a ganar y tres premios fue una locura, de verdad cuando estábamos ahí no lo podíamos creer que subía un compañero atrás del otro los premios fueron Mejor Actriz Revelación para Georgina que es mi compañera en escena Mejor Ambientación Sonora porque la obra, además de esta historia tan fuerte se combina mucho material documental que se transmite en proyecciones material de archivo, digamos, de la época como el discurso de Galtieri que era el presidente en esa época, en el 82 se trata de generar como una atmósfera similar a la de la época como de llevar a la gente a las Malvinas pero todo a través de recursos como el sonido las proyecciones sonido también hay música que sale dentro de la escena que sale a partir de vinilos entonces, como que todo ese ambiente esa atmósfera hizo que nos ganáramos ese premio de Mejor Ambientación Sonora y por otro lado el premio a Mejor Espectáculo de la Escena Iberoamericana que es un premio que se le da a los textos que son de escritores escritoras de afuera de Uruguay que eso es un mérito de Pilar nosotros lo único que hicimos fue hacerlo pero en verdad ese premio es para Pilar que por cierto nos va a estar acompañando también este sábado en el reestreno y va a compartir un foro después de la obra con todos los espectadores Muy bien Bernardo tenemos que ir cerrando pero bueno aprovecho a decirte felicitaciones por ser tan jovencito te graduaste en 2020 de la Escuela de Actuación y bueno te deseamos todo lo mejor para tu carrera y para esta obra recordanos los días que van a estar acá en Espacio Teatro Bien estamos este sábado 7 a las 21 horas con el reestreno después estamos el sábado el domingo 8 o sea el día siguiente también tenemos función a las 19.30 y después todos los demás domingos de mayo creo que 8 más 7 ahora no puedo hacer la cuenta pero el resto de los domingos de mayo a las 19.30 en Espacio Teatro Muy bien perfecto nos quedó clarísimo tienen por ahí el número como para hacer reservas también tienen aquí en Boletería del Teatro pueden conseguir las entradas les recuerdo que Espacio Teatro queda en Mercedes 8.65 para que se vengan el sábado 7 domingo 8 domingo 15 domingo 22 o domingo 29 de mayo y bueno les esperan por acá Bernardo muchas gracias y volvemos a piso divino More muchísimas gracias ya nos despedimos hasta mañana nos despedimos me despedí a Morena y nos despedimos también a las 18 horas a ver mañana vuelve Mirá Montevideo con cosas lindas e interesantes como caracterizan a este programa hasta mañana el ruido del trueno la furia de las estrellas no sé dónde voy no sé dónde voy